Congol y Shango Que solo alegro respeto Uno es tan metido en el supo Que solo alegro respeto Congol y Shango 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 Shemachemacham Cuando hago esa canción siempre doy dos explicaciones A ver, a ver, a ver Dinero Lleva ya la losa de las aguas en la santería. Y segundo, hago una breve explicación sobre el negro en Costa Rica. Porque cuando todo el mundo habla del negro, se imagina que el interior llegaba a Costa Rica a Limón. Y a Limón llegaron para la construcción de Ferrocarril. Pero el negro llegó a Costa Rica muchísimo antes. Lo trajo Juan de Caballón a Nicoya. Y de ahí entró a trabajar a las minas de oro de Avangares. Y llegó hasta la fundación y fundación de Cartago. Estuvo ahí el negro. Porque el negro llegó a Costa Rica muchísimo antes de llegar a Limón. Y el negro que llegó a Limón no solamente llegó al negro de Jamaica. Porque el negro de Jamaica llegó a trabajar para regresarse. Después vinieron también los de San Quix. Y por motivos ajenos, se tuvieron que quedar aquí. Y cuando estuvo don Pepe Figuérez, les exigió. O eran ticos y seguían viviendo aquí. O eran jamaiquinos y se iban para Jamaica. ¡Eh!